Acuario, organizadora de fiestas, querrá pasar tiempo de sobra con su familia y será tu gran amiga. Es poco convencional, divertida, pero podría controlar a quienes más quiere. Aunque te separes de su hijo, ah, probablemente ella siempre seguirá en contacto contigo si tenían una buena relación. Aries, la suegra ariana podrá llegar a cansarte de tanta energía que tiene. Siempre buscará la forma de meterse en tu vida de pareja, sin comprender lo mal que eso puede estar. No obstante, si necesitas de una aliada o si tu relación no anda del todo bien, hará lo posible por ayudarlos a superar la crisis. Lo mejor con ella será la franqueza, ya que odian las mentiras y puede ser algo impacientes y hasta gritonas, pero en el fondo serán muy dulces e inocentes. Cáncer. Esta suegra será la eterna protectora, maternal pero también algo copuchenta, ya que le encantará conocer detalles de la vida de sus hijos. Habrá que ponerle límites para que no se entrometa más de lo necesario o los llevará a enfrentarse. Capricornio. Es una mujer que siempre buscará la unión familiar y estará constantemente organizando algo para tenerlos a todos juntos. Será muy cariñosa con sus nietos, ya que no hay nada más importante que su familia. Lo que sí, es algo sobreprotectora, por lo cual tiende a ahogar. Pero cuidado como le dices las cosas, ya que es sumamente sensible. Capricornio. Debes entender que para ella todo debe estar en su lugar y tendrás problemas si no comprendes eso, ya que esta suegra es la gran administradora y todo debe seguir un orden. Son las que siempre recordarán una fecha importante y si le caes bien será una excelente amiga y te ayudará en todo lo que esté a su alcance. Ojo que puede ser algo exigente, pero siempre lo hará porque para ella la familia es el centro de todo y busca darles buenas herramientas a sus hijos. Scorpio. La suegra celosa y posesiva, con un amor muy intenso y que no sabrá disimular si le caes mal. Es una mujer intuitiva, por lo tanto no trates de ocultarle nada. Le costará poner límites, pero es una mujer amante de sus hijos y que te detestará si les haces daño. Géminis. Estas suegras son adaptables a las parejas de sus hijos, aunque podría ser algo hipócrita. Por otro lado será muy leal y jamás comentará si su hijo, ah, anda en malos pasos o no hablará de sus antiguas relaciones. Su casa estará llena de manualidades, todo está hecho por sus manos o las de sus hijos. Es curiosa, intelectual, gusta de hablar en exceso y hacer muchas cosas a la vez, por lo cual quizás no te preste mucha atención, porque tiene tanto que hacer que no pierde el tiempo. Leo. Ella esperará muchos halagos de tu parte y que le digan lo buena madre que es. Te considerará parte de su círculo pero no será inmediato, ya que le cuesta ceder. Lo bueno es que si logras congeniar con ella tendrás una aliada para toda la vida. Las suegras Leo tienen otra característica, te harán notar tus debilidades cuando menos lo esperes. Libra. Ella puede ser impredecible, nunca creas del todo que la conoces, porque no sabes con qué va a salir. Pueden ser muy amables, solidarias pero algo dramáticas. No obstante, tratará de llevarse bien contigo porque se escapa de las discusiones y no te dirá lo que no le parece o evitará hacerlo. Piscis. A esta suegra le costará un poco aceptar tus defectos, pero es muy cariñosa y hasta tolerante, por lo que tratará de disimular sus desacuerdos contigo, pero si explotan ella entonces estarás en problemas. Le cuesta enfrentar los problemas, por lo cual tenderá a huir si se presentan, ella solo acompaña en sentimiento, mas no en soluciones. En una eterna soñadora, por lo tanto y con seguridad hará que la vida de sus nietos sea un cuento de hadas. Puede ser muy paciente y dulce, es una excelente madre. Sagitario. Es una suegra divertida que evitará entrometerse en la relación a menos que así se lo pidan y luego desaparecerá por arte de magia. Puede llegar a ser algo posesiva con sus hijos hombres, por lo tanto ahí costará su aceptación a menos que pruebe tus méritos. Tiene mucha energía y es tan alegre que se le extraña si no está. Gran sabia y consejera con sus hijos. Siempre dispuesta a ayudarlos. Tauro. La suegra de Tauro se dejará llevar siempre por la primera impresión al conocerte, te ama o te odia y al ser algo porfiada costará hacer que cambie de opinión. Su lado positivo es que estará siempre preocupada de todos y será la reina de los consejos, aunque no se los pidan. Es una gran cocinera y le gusta recibir bien a quienes van a su hogar. Virgo. La gran desconfiada, las suegras Virgo son reservadas, no mostrará su simpatía hacia ti de un día para otro, pero si la necesitas ahí estará para ayudarte. Es una mujer activa por lo cual no se meterá mucho en sus asuntos, a menos que su hijo, ah, esté con problemas en su relación, entonces lo defenderá aunque no tenga razón y aunque ya tenga más de 40 años. Es una mujer muy culposa, da todo por sus hijos, su vida no pertenece a ella sino a ellos. Son ahorrativas, precavidas y muy detallistas. ¡ Sebastian 뎅, letra, cerrating la hora de la smoothly emаривar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los bouquillas! ¡Gracias a todos por vuestras! ¡Gracias a todos por suprompvariar laерámica informe! Gracias por ver el video